El cierre para mí empieza muchos días antes y termina un par de días después de la entrega, porque después viene, digamos, la estela que deja, digamos, el evento, ¿no? Generalmente con las polémicas, con las coincidencias y con las, digamos, contrariedades que deja. Luisito, a esta hora, buen día, te mando un fuerte abrazo y que salga todo estupendo. ¿A esta hora estás con todo encaminadito o hay algún tema ahí por explotar, alguna mesa que resolver, el tema de Marla y con Susana? ¿Cómo está todo? Mira, te digo, cuando mis colegas me dejen poner la atención en el Martín Fierro, porque el teléfono empezó a sonar desde anoche, no paró, yo casi estoy sin dormir. Yo también tengo mi trabajo, yo acá en Lanús tengo una radio, Radio Cadena, que hago todos los días hace 11 años, de 9 a 10 de la mañana, y ya tenía, cuando abrí la persiana ya había móviles en la puerta y vivo en Lanús. Menos mal que no vivo allá por Palermo, ¿no? Porque si no sería un desastre. Lo que sería el día, pero bueno, teóricamente tengo que repasar el Martín Fierro de Oro que va ahí con unas incrustaciones, con alguna joya que le va a agregar el joyero Ricciardi. Después tengo que ver los seis homenajes y, digamos, son... Si bien están dentro de la misma forma de estatuilla, hay como una variación entre el Martín Fierro del rubro con los homenajeados. Ah. Va a haber un tapado dentro de los homenajeados, que no tiene a lo mejor mucho que ver con el mundo del espectáculo, o aunque sí, nada más que deportivo, porque se va a homenajear al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ah, también, mirá. Todo lo que son las transmisiones de Copa Libertadores y todo lo que miden, digamos, el poder de convocatoria que tienen. Entonces va a estar Abel Pinto, va a estar Luciano Pereira, si no me mintieron. Todo. Todo está armado y programado. Todo preparado, todo preparado. Y bueno, esperan. Luis, están filtrando los ganadores. ¿En serio? Algo que suele pasar habitualmente. ¿Cómo te impacta esto? ¿Te jode, te molesta, te parece que es más de lo mismo, que es prensa, es arengar al premio? Ante todo es mentira. Porque todavía no se contabilizaron los votos. O sea que lo que está circulando en redes es trucho, Lucis. Mira, si no hay una divina, te digo que es imposible, porque los votos todavía están adentro de la urna. Pero Luis, ¿alguna vez vos echaste a alguien porque hicieron los ganadores? Sí, pero dice que no contaron. Dice que todavía no contaron. Fue el primer martifierro que yo asumí como a los pocos días de haber asumido. Vino a la primera entrega y yo me entregué inocentemente a la gente que estaba conmigo, como hago siempre, ¿no? Y hubo gente adentro que filtró. Bueno, esa gente ya no está. Hoy se abre supuestamente a cierta hora y cuenta... Se fue de vacaciones. Se fueron de vacaciones largas. Che, pero a esta hora no abrieron la urna? Sí, sin regreso. ¿No abrieron la urna a esta hora? No, no, no. Ah, bueno. Siempre se especula con el Martín Fierro de Oro y empiezan a circular nombres, pero Janina Latorre en LAN concretamente dijo... Te voy a decir una cosa. Sí. No me lo hagas calentar tan temprano, tío. Es mentira. ¿Es mentira? Es mentira. Ante todo es mentira. Es mentira. Y creo que hubo un agregado como que si es mentira el dato, es mentira que hubo sobre. Claro. Entonces, Janina Latorre miente. Vean a qué se decidió entregar el Martín Fierro de Oro. Y después hablamos. Vean... Espero las disculpas después. No, cuando se entregan... Esto fue para Janina, que fue la que dijo así al hueso que... ¿Pero Janina qué dijo? No, pero hubo otros. Hubo otros, hubo otros, hubo otros, hubo otros. Entonces ellos suponen, yo debería dar por sentado que Santiago del Moro no lo gana. Claro. No, 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 vuelvo a repetir. Puede coincidir también, ¿eh? Vuelvo a repetir, porque me pasa todos los años. Puede coincidir, ojalá, ojalá, a mí yo quiero que gane Santiago, ojalá. Porque se lo merece. Hay tantos para ganar el hueso. Pero también hay otros candidatos. Ah, o sea, no es el único candidato. Puedes ser un conductor como puede ser un programa. Primero tenés que ganar tu rubro. Primero el rubro. Si no, no podés entrar a participar. Claro, claro. Y si no sabemos el resultado... Por ejemplo, he escuchado cosas de gente que teóricamente va a ganar, y hay que ver si va a ganar, ¿eh? Bueno, entonces Luis, el oro inclusive se define esta tarde cuando se cuenten los votos. O sea, no se sabe. Vos no sabés hoy en día quién es el oro. Claro, no se sabe. Tiene que ganar un rubro, esto sí. ¿O no? A ver, hay un tema. Juega Boca con Calamuchita. Es la bombonera. ¿A quién le pones? Sí, Boca. A Calamuchita. Está bien, vas a tirar Boca y tenés un noventa y pico por ciento de que ganes. No hay probabilidades. Si te ayudas cuando la pelota se va afuera, ¿viste? Claro, pero además tampoco hay tantos para oro. No, para oro no hay tantos. No hay tantos. O programa. A ver, por ejemplo. Periodismo para todos, por ejemplo, es el candidato. A ver, a ver, ¿cuál? Desayuno americano podría pasar. Periodismo para todos, ¿es candidato? Pero periodismo para todos creo que ya se lo llevó en algún momento. Ya ganó. Sí, ya ganó. Ya ganó. No se puede repetir. No se puede repetir el oro, Luis. Pero ya ganó. Claro, entonces no. Ya ganó por eso. Pero cuánto... Se puede repetir, pero ojo, está bien, ojo. Voy a decir una atrocidad, pero no deja de ser cierto. La gente muchas veces con cuadros de salud o de partidas, de figuras, se enternece con el hecho. No se olviden que, digamos, el difícil momento de salud que le toca vivir a la nata, a lo mejor enternece y conmueve el voto. Perdón, ¿quién ganó? Ha pasado. Ha pasado. Gran hermano. No, no. ¿Qué ganó? El programa de Jorge, pero Jorge individual no ganó. ¿Qué ganó? ¿Oro? Ganó periodismo para... No lo tengo, claro, porque tengo la cabeza... Ah, porque si no, no podría entonces... Ganó el programa, tengo entendido yo. Ganó periodismo... Sí, sí, ganó periodismo para todos. Se lo podría llevar a la nata perfectamente. Podría ganar Jorge... Sí, como conductor. Como conductor o como periodista. Como periodista, bueno. Luis, ¿cómo es el tema de Marley? Porque viste que el sábado se armó ahí despelote, que decían, no le pregunten a Susana por Marley. Susana no sabía cómo estaba armada la mesa. Ella pidió invitar a Marley, lo pidió el canal. ¿Cómo es ese lío? Susana, tengo entendido que del lugar personal, invitó a Marley como su amigo. Sí, es lo que dijo. Como amigo, perfecto. ¿Cuál es el inconveniente? Después el amigo tomará la decisión si va o no va. Pero, a ver, Susana lo que dejó expuesto fue que... Lo invitaba ella. Si no tenés mesa o si querés elegir... Ah, mirá. Yo mi mesa te la ofrezco, estoy con mi gente. Para sentirse más contenido también, amigo. Luis, recién estábamos hablando con Cristian Mercatante y hubo una especie de operativo para que no se toque el tema en una conferencia de prensa donde estaba todo fríamente calculado por los custodios de ella. ¿Qué pensás de esto de que no se le puede preguntar a Susana y en realidad no pasa nada? Es un amigo que va invitado. Yo quiero decir una cosa como periodista, ¿no? A mí ningún custodio me tapó la boca. Con cámara abierta yo voy al frente. La pregunta la metés, después te la responden o no. Me parece que un custodio no es el que tiene que poner el límite de hasta dónde puede ir la pregunta del periodista. Primero eso. Y segundo, no creo que haya sido así. Ah, bueno. Hubo un despelote ahí. ¿Estando mercatante? Perdón. ¿Estando mercatante fue así? Sí, porque yo no quiero más. El cantante se la que van. Exacto. Y Luis lo quiere mucho. ¿Cómo es lo de Mirta? Va Mirta, pero no va Juana, no va Marcela. Ahí hay otro despelote. Va Mirta sola. Ah, y Marcela y Juana. Mirta va. Mirta va. Mirá, yo sé que... A ver, te cuento algo que no sé si corresponde. Cuente todo, estamos relajados. Por favor. Tranquilo. Lo llamé a Nacho Viale. Sí. Por temas que tenían que ver con la Casa del Teatro, el tema del gas. Ah, que vos arreglaste todo ahí. Sí. La reconexión. Entonces, él lo siguió atentamente y Mirta también. Y entonces, en el medio de la historia, quedamos en hablarnos. Como no me llamaba, lo llamé yo. Y me dijo, Mirta, Luis, estoy pasando por un momento personal muy doloroso. Esperá que te llame. Bueno, entonces pasó un día, dos días, no me llamó. Y después me enteré que perdió una mascota muy herida con él. Perdió su perro. Bueno, los perreros, los perreros, viste, comenzando por mi hermano acá. Bueno, cada vez que hablaba. Es más, tenemos hasta las cenizas ahí de los perros. Sí, es un hijo. De mi hermano, viste, guardando. Con fecha, celebramos aniversario. Hoy vino Ubito y me dice a la mañana, le tengo que ir a comprar flores a los perros. Mirá. Porque están secas. Sí, sí, son de la familia. Obvio, hijos perros. ¿Qué querías saber con Nacho vos? Si iba a ir la madre, Juana, ¿cuál era el despelote ahí? ¿Qué querías saber vos? No, yo cambio. Yo no, que muchas veces son llamados de conexión, de rutina. Tranqui, tranqui. Porque uno habla y a lo mejor se entera de cosas y viceversa, ¿no? Cambiamos figuritas. Yo quiero saber también siempre mi vía, una de las vías es Nacho, ¿no? Para ver cómo está. Ah, también hablo mucho con Viral Rivas, que es el modista. Siempre. Mirta, nunca te falla. El sábado me dijiste, Susana, también. Bueno, es la madrina de Aptra. Ah, claro. Ahora, Luis, podemos recordar. Les voy a contar algo. A ver. Les voy a contar algo. Me gusta este distendido. Usted sabe que es. Este distendido. A la noche está que explota. Qué larga, qué larga. Una energía más. A esta hora es un hombre ambientalista, vestido de verde, de buen humor. A la noche. Muy poco. Muy bien, Luisito. Les digo una cosa. Ustedes saben que hace un par de semanas, Mirta, en una especie de esas conferencias de Cristian Mercatante, donde te dicen lo que tenés que preguntar, le preguntaron con respecto al martifierro de brillante, que esto que el otro, y Mirta dijo que yo no se lo había entregado, que se lo había prometido y no se lo había entregado. Ah. Y entonces, me generó como un escosor a mí. Digo, ¿cómo no le entregaron? Si nosotros, el martifierro, se lo hicimos, yo lo había mandado, lo fui a buscar personalmente a la joyería de Richard y para que me lo diera bajo 500 cosas de seguridad y fui. Entonces dije, ¿cómo que no se lo entregaron? Entonces, en la producción de A la Tarde, Palmeiro me dice, nosotros tenemos las imágenes de cuando le entregaste el martifierro. No yo, sino que se lo entregó. Ah, o sea, el bueno. Tiene el martifierro en la mano y lo agradece. Claro. ¿Cómo que lo...? ¿Lo podemos pasar? ¿Me lo pasás? Dice, no, no es que te lo pase. Es uno de los temas del día. Claro, obvio. Así que nos tendré que responder al aire. Está en poder de Mirta. Lo ponen al aire y entonces, en el aire, se ve que Mirta sube y agradece el martifierro de brillante y que después el martifierro lo agarra a Juana. Ah. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde fue a parar la estatuilla? Está en el pago de Juana. ¿Quién sabe? En el baúl de Juana. Pero la familia lo tiene. Se entregó, se entregó. La familia lo tiene. Mirta, en el medio, estaba viendo el programa y llama. Entonces llama y dice, no, le quiero pedir disculpas, aventura, bla, 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 bla. En el medio de la historia le pasó con Mazoco. Sí. Y ya candidateó, como madrina de la entidad, que el martifierro de conductora lo tiene que ganar Mazoco. Para que el inalvante de Mazoco. Ya, ya presionó, ya presionó. Y mirá, Karina tiene sus chances también. Bueno, a ver. No, le quiero preguntar a Luis si puede recordar los homenajes que va a haber hoy. Cuatro. Que va a haber cuatro homenajes para que los diga él. Total seis. Ah, seis. Seis, bueno. Ah, parece seis. A ver, repasemos. Adrián Suárez. A ver. Adrián Suárez. Adrián. Sí. Cris Morena. Sí. Dos. Pablo Serantoni con Pasión de Sábado. Pasión de Sábado. Nuestro. Y... Cuarenta años de Nueve Diario. Sí, correcto. Y dos más. Un homenaje a uno de los pioneros glorioso, ¿eh? Un Carlos... Bilauta. Montero. Carlos Montero. No sé si estará en condiciones para ir a... Ah, muy bien. No sé si estará en condiciones para ir a retirarlos. Pero bien pensado. Si no puede venir Carlos Padre, vendrá... Hijo. El Montero Hijo. Exacto. Sí. Y Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esos son los seis homenajes. Exacto. Más los shows y las sorpresas que les tenemos disparadas. ¿Qué? No, no. ¿Y Gazaya? ¿Qué pasó con Gazaya? ¿Por qué? ¿Había algo preparado para Antonio? Y se rumoreaba. No, no. No sé si preparado, pero se rumoreaba. ¿Hay algo para Antonio Luis o no está pensado? Ella no vendía la tele. Ajá. Por eso. Yo creo que tenés un problema, Alejandra, vos. Sintonizás a tus informantes de manera... No elegís bien los informantes. No, no, no. No son informantes. No pregunté yo. Esta es la Weber. La Weber dolida por no ser revelación, Luis, todavía. Dolida es poco. ¿Dolida es poco? Sí, pero me pasa la factura. Mortificada. Que mientras no me entrega su marido para Victoriano, creo que va a estar en la vereda de enfrente. Se cierra el mercado. Ese es el cambio. El de la moja, al menos, amor. Sí, ¿y por qué? ¿Vos tenías información que había algo para Antonio? Claro. Ajá. Sí, como que había un rumor de que... Claro, lo que pasa es que cada uno hace su Martín Fierro y te agrega valores, ¿viste? Claro. Nominaciones, ganadores, homenajeados. Para homenajearlo. Platos de comida. No era un buen momento. Bueno, pero ¿cuántos momentos hay? ¿Querés que te haga la lista? A ver, ¿querés que te haga la lista de todos los que tendríamos que homenajear? No, bueno, pero... Y de todos los que nos olvidamos. Juan José Camero, Pablito Alarcón, Gloria Carrá. La gente de la Casa del Teatro, que vos les devolviste el gas también, que están viviendo. Jorge Martínez, el momento de la nave. Bueno, si haces la lista... Ver qué canal te da 25 horas de aire continuado. Bueno, pero acá la señora Weber sostiene que... Para mí, Gasaya es Gasaya. Pero perdón, Luis, no importa lo que espera la gente de ver este Martín Fierro. ¿Espera ver un homenaje a Gasaya? ¿O espera ver un homenaje al director de... Y bueno, habrá gente para uno y para otro, qué sé yo, ¿viste? Se reparte. Me quedo con Luis diciendo, llévatelo a tu casa. Disculpame, Gasaya en los últimos años se llevó varias distinciones, ¿eh? Sí, 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 eso es verdad. No minimicemos, porque no se lo puede. Porque después, a ver, vos... Yo enciendo desayuno americano y te escucho a vos decir, y bueno... Mañana. Le dieron otro premio, otro homenaje a Gasaya, ¿viste? Claro. Con total liviandad. Escuchame un segundito, Luis. Prestá atención porque habló Susana de Antonio, tantos años compañeros. Esto dijo Susana. Susana, felicitaciones por esta nueva vuelta. Gracias. Soy Cristian, de desayuno americano. Te quería preguntar por un gran amigo tuyo, por Antonio de Asaya, si estás al tanto de la salud de él. Si lo ves, si tenés contacto con la familia. No, no lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Y ahora que voy a empezar el programa, es como que me falta un pedazo de mi cuerpo, de mí. ¿Con quién puedo hacer eso? Con nadie. Nadie tiene el talento de Antonio de Asaya. Te lo juro. Hice 35 años de televisión. Con él, con el programa. En él creo que fueron 15 o 16 años seguidos. Porque una vez se fue a lo de Marcelo, después volvió. Pero no existe Antonio, es único. Nadie puede hacer lo que hace Antonio. Nadie. Ninguno es persona que yo conozca. Entonces veremos qué pasa. Veremos si alguien puede hacerme gracia como Antonio. Y no creo. Irreemplazable, ¿no? Antonio, Antonio, sí. Mil años. Fue bastante irreemplazable. Las buenas, las malas, se pelearon, se amigaron, pero es único. Es único. Y lo van a sentir. Por eso para mí el error es querer buscarle un reemplazo. Un reemplazo. Es que no tiene reemplazo. No tiene reemplazo, Antonio. Claro. A lo sumo puede haber algún humorista que encaje perfectamente con el estilo de programa, pero Gazaya es irreemplazable. O no, o imponer otro nuevo estilo. ¿Otro estilo? Sí, otro estilo. Porque el estilo de Gazaya es el estilo de lo que están haciendo. Están buscando. Están buscando y están trayendo, insisto, sangre joven. Comediante. Porque Caro Pardíaco, yo te puedo asegurar que vos lo ponés en una mesa con gente más 40 y probablemente te dicen quién es. Y lo ponés en una mesa con gente sub 40 y no para de sacarse de altura. Pero está mal, pero para mí está mal. Porque si vos lo ponés con una mesa de más de 40, la pregunta no tiene que ser quién es. Es graciosa la pregunta. Te tiene que generar clase y lo tiene que saber. Tiene que conocer el personaje. No importa quién es. Bueno, al principio lo ponés. Trae gente joven y... Y después vas viendo. Mientras discuten ustedes, el señor Ventura no para de agarrar el teléfono porque anda llamando gente o mandando mensajes, Luisito. Es de locos hoy, ¿no? No, me llaman para putear porque estoy con ustedes. Bueno, en un ratito... No nominados. Bloqueá. Bloqueá. Luis, ¿qué pasa con... Otros que faltan, quiénes son? Moria, Guido, tampoco va. Tinelli. Tinelli. Marcelo tiene un viaje, ¿no? Sí, pero ya habían visitado. Guido, Caja también. Sí, tiene... Yo hablé con él, ¿eh? Ajá. Tenía un tema familiar con Candelaria y con Coti. ¿Y Moria? En España, creo. ¿Moria? Que está tarnada por el jurado. Y Moria... Por el jurado. Sí. Claro, pero ella creo que en algún lugar también dijo que era el último año que quería ser como jurado y a lo mejor esa decisión viene acompañada de ponerle el cuerpo a un anuncio que hizo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿a qué hora abrimos los sobres? Moria, Moria... Moria es su amiga tuya de toda la vida, va siempre firme también, ¿no? No, no, Moria, yo sé que si tiene que estar estable. Claro. Eso es también un rubro, es un rubro donde tenés un montón de gente integrando cada uno de los... Es decir, a ver, entonces a lo mejor dice, le doy la posibilidad a nuevos o a consagrados que vienen empujando y no ocupo una silla o no tomo que nunca sería así, no para nosotros, sino que siempre es un honor. Vamos a contar lo siguiente, gracias por permitirnos estar en tu casa, es un día para vos larguísimo, te van a volver loco todo el día con el teléfono, es tu oficina, hay que abrir las urnas, hoy por la tarde ya van a tener ustedes en Aptra los ganadores. ¿Qué le decís a aquellos que andan filtrando a esta hora diciendo gana este, gana la otra, el oro es para acá, esto ya lo sabemos de antemano? ¿Qué querés decir, Luisito? Te veo tan zen, viste que me... Está detajado. Que tomen muchos comprimidos de carbón porque contiene las filtraciones. Ah, claro. Bueno, Luisito, hace siesta, así esta noche estás impecable. Anoten, yo lo único que les pido, porque vamos a hacer la contrapolítica. A ver. Dale. Anoten todos los pronósticos, todos los pronósticos antes de las que tiran y a ver cuántos aciertan. Dale, dale. Mañana vemos el provee este, cómo salió. Luis, te agradecemos mucho que salga todo lindo. Sí, porque viste, ya que tiran, vamos a ver lo que informa realmente con seriedad. Ya lo hicieron calentar, ya lo hicieron calentar. Luisito, lo mejor para esta noche, te queremos mucho. Un abrazo y un aplauso para el señor Ventura. Hay que organizar esto, 650 invitados.